¿Qué es la construcción de la sociedad de oportunidades y de pleno empleo? Estamos hablando de la Fundación Reserva del país, que la gente conoce como Fundación Van Reserva, puesto que se maneja en articulación precisamente con el Banco de Reserva, pero que son dos instituciones muy diferentes, hay que insistir en esto. La Fundación Reserva del país, hasta hace poco, poco conocida, puesto que era una institución de bajo perfil, como dice mucha gente, ha ganado mucho espacio en este primer gobierno del presidente Danilo Medina, puesto que ha estado encargada de manejar precisamente un fondo que va dirigido a financiar la micro y la pequeña empresa, sobre todo en la República Dominicana, con unas ideas y unos criterios que conviene que quien los explique mejor sea la licenciada Rosa Rita Álvarez, que es su directora. Está aquí no solamente porque debe explicarnos eso, sino porque recientemente la Fundación Reserva del país ha entregado al país un estudio que llevó a cabo con la Oficina Nacional de Estadística, solamente la ONU, que nos da una cantidad importante de información, de material digno de estudio, como yo sé que lo están haciendo ellos, y que va a tener un impacto indudable en precisamente el crédito solidario en los próximos años, y sobre todo a partir de este nuevo periodo de gobierno del presidente Danilo Medina. Bienvenida Rosa Rita. Muchísimas gracias. Y cuéntanos un poquito de este estudio tan interesante que yo no conozco en detalle, pero que he oído en las diferentes noticias, informaciones, comentarios, que he oído sobre el tema y que he leído en algunos periódicos. Así que a eso vienes aquí. Bienvenida. Bueno, gracias de nuevo de verdad y muy a gusto aquí con ustedes. Bueno, gracias. Sino que también nos propusimos conocer si el trabajo que estábamos realizando estaba realmente impactando y en qué medida lo estaba haciendo. Esto porque entendíamos que al hacerlo hacíamos un aporte al conocimiento, pero producíamos información que ayudara a entender más la realidad del sector microempresarial, pero también porque nos ayudaba a identificar cómo nosotros debíamos de hacer los ajustes necesarios, si así lo demostraban los estudios, con el programa que nosotros llevamos a cabo de apoyo a este sector microempresarial. Eso fue, diríamos, la motivación nuestra desde el primer momento. Por eso el primer acuerdo que hizo la Fundación Reservas fue con la Oficina Nacional de Estadística. Entendemos que es el órgano competente del gobierno, muy calificado, que tiene un personal muy profesional, que trabaja con mucha seriedad, y pues llegamos a este acuerdo con ellos. ¿Qué hicimos antes o previo a la investigación? Que quiero resaltarlo porque es lo que da pie después hacer esta investigación. Y es que se elaboró en conjunto con la ONE un cuestionario de unas 50 preguntas que recogía informaciones sobre las personas, los datos de las personas a quien se le otorgaba el crédito, datos de su microempresa, datos sobre el crédito y datos sobre el hogar. Entonces, estos cuestionarios eran aplicados por los oficiales de crédito de las instituciones a quienes nosotros les colocamos los recursos. Recuerdo de nuevo aquí que nosotros somos instancia de segundo piso, es decir, le damos esas cooperativas, esas asociaciones sin fines de lucro. Cada vez que con los recursos nuestros ellos colocan a los y las microempresarias, ellos les aplican ese cuestionario. El cuestionario no los retorna y nosotros a su vez lo mandamos a la ONE. La ONE lo compila, lo analiza y nos hace reportes regulares. Estos reportes nos fueron dando permanentemente un retrato de cuál era la situación de, diríamos, esta clientela, si podemos llamarlo de esa forma, de estas 37 instituciones que hoy en día nosotros apoyamos y que ya tienen más de 1.800 millones de pesos que han recibido de la fundación. Entonces, en la medida en que ellos nos daban estas informaciones con este retrato, ya nosotros sabíamos qué cantidad de hombres eran los que estaban tomando el crédito, qué cantidad de mujeres, cuál era su escolaridad, si tenían RNC, si no tenían, es decir, si eran informales o no. Una serie de informaciones que salían ahí y nos pautaban un poco por dónde teníamos que seguir la línea. Sin embargo, pues lo que también desde el inicio nosotros queríamos era que luego de dos o tres años de trabajo, con estos resultados que ya teníamos en nuestras manos, nosotros pudiéramos ver cuál era el impacto. Es decir, el impacto de las microfinanzas sobre el bienestar social. Léase, el impacto de los créditos que se otorgan en el bienestar de los y las microempresarias y de sus familias. Entonces, se midieron básicamente tres cosas. Es decir, este impacto en los negocios, en el hogar y en el desarrollo personal de los microempresarios y microempresarias. Eso en sentido general es lo que fue la investigación. O sea, eso era, diríamos, un poco como lo que nos llevó a las hipótesis que nosotros teníamos. Es decir, de si ese financiamiento impactaba, como decía, en el hogar, en el desarrollo personal social y en los negocios. La verdad que como fundación nos sentimos muy satisfechas. Muy satisfechas porque tenemos mucho más información, pero sobre todo porque tenemos la confirmación. Hemos podido comprobar que el hecho de que los negocios tomen crédito implica un mayor crecimiento en comparación a los que no han recibido crédito. ¿Cómo es que esto se midió? Se seleccionó o se seleccionaron una muestra de las personas que habían llenado estos cuestionarios. Entonces, se buscó otra muestra, diríamos, otro grupo control que tenía prácticamente las condiciones similares que esta muestra. Si estaban en X comunidad con esta característica, se buscaba y alguien era un mueblero. Por ejemplo, se buscaba otro mueblero que más o menos tuviera el mismo movimiento en su negocio, que tuviera más o menos los mismos ingresos, que estuviera ubicado, como decía, en la misma área geográfica o muy cercana, con similares características. Hay una serie de cosas de este tipo. Entonces, la única variable diferente era que luego de que ellos tuvieran estas dos, esta muestra y este grupo control con estas condiciones muy similares, la única variable era que uno había tomado crédito y el otro no había tomado crédito. Entonces, esta comparación nos dio estos resultados. Pero igual también quisimos comparar la evolución del mismo grupo de la muestra con una diferencia de un año. Es decir, aquellos cuyas informaciones fueron recogidas a través de los cuestionarios un año después. Cómo realmente ellos evolucionaron, ellos y ellas evolucionaron. Entonces, a partir de ahí es que ya nosotros tenemos estos resultados que nosotros estamos presentando producto de esa investigación. Esto se hizo en el año 2015 y pues le estamos dando a conocer ahora en el presente año. ¿Qué cosas nosotros encontramos? Por ejemplo, con relación a los ingresos, los ingresos fueron un 14% por encima en aquellos negocios en que habían tomado el crédito, con relación a aquellos que no lo habían tomado. 14% 14% por encima. ¿Qué también encontramos? Que aquellos negocios que habían recibido capacitación, sobre todo educación financiera, también habían mejorado, o sea, se potencializaban más los resultados. Lo que quiere decir que si unimos la capacitación con el financiamiento, pues los resultados eran mucho más firmes y eran mejores. Quiero resaltar aquí que no estamos hablando de educación formal. La educación formal, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, estaban por encima un poco más que los hombres. Sin embargo, no fue ese... En términos de educación. De educación. 8.55, algo así, contra 7.70. Es capacitación, digamos. Es, no es tanto la educación formal, lo que se evidenció que donde estaba la diferencia era si tenían capacitación, capacitación propia del negocio, si los ayudaba en términos financieros a cómo manejar el negocio, y si también los ayudaba en términos técnicos de cómo vender mejor, de cómo cobrar mejor, este tipo de cosas. Es decir, es la capacitación. Educación instrumental. Exactamente, es como educación propia del negocio. Para el negocio. O sea, cómo yo hago para poder, como decía, comprar mejor, cómo negociar mejor, cómo vender mejor, cómo yo llevo mis finanzas, si realmente yo debo de separar las finanzas familiares de las finanzas del hogar. Todo este tipo de cosas es lo que sí se ha comprobado que realmente contribuye y tiene mucho más impacto si va esto acompañado con el financiamiento. Igual también en términos del ahorro. El ahorro familiar también ha aumentado, esto aumentó, si mal no recuerdo, como un 7%. En el caso de las ventas, las ventas aumentaron un 13%, es decir, en aquellos negocios, vuelvo y repito, que sí tenían crédito en comparación a otros similares que no tenían el crédito. Y también las mejoras del hogar también fueron mayores. Es decir, que lo que son variables significativas, importantes, pues resultaron sumamente positivas. ¿Qué nosotros vimos? ¿Qué otras cosas fueron saliendo? Salió que las mujeres tomaron, en esta muestra, tomaron más crédito que los hombres. Sin embargo, el monto de los créditos era menor. Si un hombre tomaba 158 mil pesos para un colmado, la mujer tomaba 68 mil pesos. Hay muchas conjeturas en términos de la literatura internacional. Muchas veces se dice que es un asunto de que las mujeres son más cuidadosas a la hora de tomar préstamo porque no quieren arriesgarse mucho. Aquí sabemos que en el caso de las mujeres, cuando el hombre y la mujer se separan, en sentido general, la mujer se queda con los hijos. Entonces, el hecho de tener un crédito mayor implica un pago mayor a lo que tienen que hacer. Un riesgo mayor. Un riesgo mayor. Pero eso es lo que dice la literatura. La verdad es que en la institución pensamos que pueden haber muchas otras razones. También los negocios mismos tienden a ser un poquito más pequeños. Entonces, tú no necesitas un crédito mayor si el negocio es un poco más pequeño. Y nos podemos preguntar, ¿por qué pueden ser más pequeños los negocios? Y el punto es que, en sentido general, todavía por cultura, las mujeres tienen una serie de cosas como las tareas del hogar, el atender los familiares, si tiene su mamá en la vivienda, su mamá está viejita, ella le toca atenderla. O sea, todavía tiene ese peso cultural. Entonces, no tiene suficiente tiempo tampoco como para poder dedicarle la cantidad que requiere el negocio para que su evolución sea más rápida. No diría suficiente, no tendrá tanto tiempo, ¿verdad? Es así, es así. Ahora, nosotros tenemos también la idea de que con la tanda extendida, esto está facilitando mucho a las mujeres con microempresas. Y recuerdo que una nos comentaba, es que ahora también yo tengo tiempo, más tiempo, para comprar lo que yo necesito para mi negocio. Porque en lo que mandaba el niño a la escuela y regresaba de nuevo, yo casi no tenía el tiempo. Entonces, en definitiva, estamos viendo que definitivamente si se otorga el crédito de la manera más adecuada y con un acompañamiento, con una capacitación, los resultados son muy positivos. Se comparó también lo que tenían en términos tecnológicos y vimos que los que tenían crédito, tenían más celulares que los negocios que no tenían crédito. Contrario pasó, pero no tampoco, no le doblaba. A ver, me explico. La cantidad de celulares era mayor de los que sí tenían crédito. Teléfonos celulares. Teléfonos celulares. Sin embargo, era mayor, pero en comparación, los teléfonos fijos de los que no tenían el crédito. Sin embargo, los celulares eran muchísimos más que los que no tenían el crédito. No sé si me explico. Igual también con la adquisición de motores, la adquisición de vehículos. Los que tenían crédito, el porcentaje también era mayor. El acceso a la computadora o el tener la tenencia de computadora y el acceso al internet, los que tenían crédito, también era mayor. Entonces, vuelvo y repito, permanentemente podemos decir que lo que nosotros estuvimos un poco viendo en la medida en que los cuestionarios eran llenados y nos pasaban los informes en la ONE, pues nosotros hemos podido comprobarlo, pero además mucho más allá, porque estamos midiendo el impacto. Entonces, en eso consistió básicamente la investigación. Y nos ha dado muchísimo placer y muchísima satisfacción. Es un aporte, diríamos, al país. ¿Y ustedes están haciendo ahora ese otro estudio? Ahora vamos a hacer el cualitativo. El cualitativo lo vamos a hacer ahora. El comparado con la mujer. Las conclusiones, todas las que se pueden, porque son muchas las conclusiones que podrían salir de toda esa información. Pero ¿hay alguien dedicado a eso? Bueno, ahora mismo acabamos de sacarlo. Ahora lo que vamos es a involucrarnos en una nueva investigación de carácter cualitativo. Todo esto que nosotros vimos, cualitativo y por género, todo esto que nosotros fuimos viendo, nosotros vamos ahora a evaluarlo con las mujeres para escuchar de ellas mismas a través de grupos focales. ¿Qué es lo que realmente les está a ellas dificultando el no poder tomar una mayor cantidad de crédito? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo ellas sienten que debe hacerse la inversión dentro del negocio y dentro del hogar que no le afecte a los resultados que ellas esperan? Es decir, vamos ahora a medir en términos cualitativos cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres y por qué. O sea, o mejor dicho, las diferencias le hemos visto. El por qué de estas diferencias. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos ahora a establecer, luego que tengamos esos resultados, unas políticas muy concretas dirigidas a las mujeres en ese sentido. No, definitivamente los hallazgos permiten, además de comprobar datos, que quizás a veces se saben, pero nos permite datos específicos, nos permite reenfocar la política. Sabemos que la Fundación Reserva... Pero déjame interrumpirte, esto de que se sabe es literatura escasa. Exactamente. Hasta nivel internacional, porque lo importante ha sido, y es la primera vez que se hace ese estudio en el país, hay mucha información, por ejemplo, Fondo Micro trabaja mucho con informaciones de las microempresas, del conocimiento de las microempresas, pero este impacto de cómo esta variable de crédito, diríamos, era importante para saber que había una diferencia entre los que lo tomaban y los que no es la primera vez que se hace en el país. No, no, por eso. O sea, es un aporte valiosísimo al país y pienso que a otros países, porque a veces se parten de premisas supuestas de lo que uno ve sin tener datos. Fundación Reservas parte de fondos mixtos, del banco y también del gobierno central. Entonces nos gustaría que nos comentara un poco las tasas, los requisitos un poco que se piden a estas instituciones, porque a veces las personas le tienen miedo a llegar a tomar préstamos porque creen que los intereses son muy altos o los tiempos son muy cortos. Pienso que es importante a toda la población que nos está viendo a nivel nacional que sepan que pueden llegar aquí y van a encontrar esa mano amiga. Bueno, es que necesito aclarar, nosotros no le damos el crédito de manera directa a las microempresas, es decir, al microempresario o a la microempresaria. Nosotros a quienes se lo otorgamos es a las instituciones de intermediación financiera de carácter solidario. Cooperativas. Entiéndanse, las cooperativas que tienen programas de ahorros y créditos y las asociaciones sin fines de lucro que tienen programas de ahorros y créditos. Perdón, de ahorros no, de crédito. Porque las asociaciones sin fines de lucro no captan ahorros. Entonces, a estas instituciones que nosotros les damos los recursos, si tienen el interés de tomar crédito, entonces tienen que dirigirse a las cooperativas o a las asociaciones, que nosotros lo que hemos hecho es fondearlas más. Por eso decía ahorita, ya hoy en día, en estos cuatro años del gobierno del presidente Danilo Medina, que fue cuando se empezó o cuando se reactivó la fundación y que se ha puesto a funcionar con este criterio, ya nosotros llevamos más de 1.800 millones de pesos que le hemos aprobado a 37 instituciones. Estas instituciones están a nivel nacional y son instituciones muy conocidas a nivel de las diferentes provincias y algunas también a nivel, diríamos, provincial, a nivel nacional o regional. ¿Qué les digo? Por ejemplo, nosotros hemos apoyado a COFEPROCA, que está en ASUA, a COMAIMON, pero también al Centro Dominicano de Desarrollo, a la Fundación Dominicana de Desarrollo, a Fondagro. Es decir, son instituciones que son muy conocidas, otras más pequeñitas, que no son tanto a nivel, diríamos, regional o nacional, pero sí en su localidad, sí en sus comunidades. Es decir, nosotros estamos apoyando desde instituciones que tienen una cartera de crédito de 10 millones de pesos a otra que tiene una cartera de crédito de 300 y 400 millones de pesos por decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas instituciones tienen mucha demanda de sus socios o de sus beneficiarios y beneficiarias de crédito, pero no solo es de crédito microempresarial, es de crédito para educación, es de crédito para consumo, es de crédito para vehículos de motor, es de crédito para vivienda. Entonces, ellos no tienen suficientes recursos para poder satisfacer la demanda que tienen. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en este caso? Que al reactivar la fundación, le brinda la oportunidad a esta de contar con recursos para que les pueda prestar a estas instituciones, pero para el producto de crédito para las microempresas. Ellas pueden prestar para estos otros productos que acabo de mencionar, pero con los recursos de fundación es para estimular, es para disponer, que ellas dispongan de más ingresos o de más recursos para que le puedan prestar para las microempresas. Preguntarán por qué. Es el hecho de que el gobierno está muy claro en que el crédito se otorga a este sector, por diferentes vías, de manera directa, con los programas que tiene el gobierno que coloca de forma directa. Banca Solidaria, el Banco de Reservas en su programa PYMES, el Banco Agrícola, el mismo FEDA, son programas que hacen una colocación directa por parte del gobierno. También el sector microempresarial recibe fondos de la banca privada, que ha recibido el apoyo del gobierno de que le han flexibilizado la forma de ellos evaluar sus activos y le ha dado la oportunidad con los subagentes bancarios de que puedan llegar a comunidades más alejadas. Pero también y por muchos años, las asociaciones sin fines de lucro han sido quienes han creado o fueron las que crearon en el país la experiencia, diríamos, de dar crédito a esta población. Cuando los bancos no estaban interesados, cuando todavía los gobiernos para aquella época no tenían programas especializados para esta población microempresarial, los primeros pasos los fueron dando las asociaciones sin fines de lucro, que empezaron a prestar con diferentes metodologías. Y por igual también las cooperativas. Entonces, a este sector que ya existía, se identificó qué es lo que más requerían. Y lo que más requerían eran más recursos para esto y un apoyo técnico. También nosotros le damos ese apoyo técnico como fundación. ¿En qué sentido? Pues les acompañamos dependiendo de la demanda o las necesidades que estas instituciones de intermediación solidaria requieren. Por ejemplo, ¿quieren robustecer su programa de tecnología? Pues los apoyamos porque ustedes saben que es fundamental tener un control adecuado de a quién están prestando, cómo se manejan los recursos cuando les retorna, cómo lo asientan adecuadamente. Para ellos ni cobrar de más ni cobrar de menos, ¿verdad? Entonces, eso para ellos es muy importante. Se robustecer sus programas tecnológicos en la parte de crédito y en la parte de contabilidad. Ahí las apoyamos. Igual también en planificación estratégica y planificación de negocio. Cómo ellos pueden proyectarse desde el momento en que están a cuatro, cinco, seis años en adelante. En la medida en que tienen sus planes, pues eso los va beneficiando porque ellos lo que tienen que ir es desarrollando sus ejecutorias de acuerdo al plan que se han trazado. Entonces, eso las fortalece. Pero también tienen muchas necesidades a veces de cómo manejar adecuadamente su programa crediticio dirigido a las MIPIMES, sobre todo a las microempresas. Ustedes saben que es esencial el acompañamiento y una buena evaluación cuando se otorga un programa, cuando se otorga un crédito a estas microempresas. Porque si el crédito no es otorgado en el monto ni con los intereses y los plazos adecuados, esa microempresa puede fracasar. Entonces, ahí les damos apoyo también para que sus oficiales de crédito puedan hacer las mejores evaluaciones. Es decir, es todo un acompañamiento en la gobernabilidad de las instituciones. Un acompañamiento que también les damos para que ellas cada vez se fortalezcan más, cada vez puedan competir mejor, cada vez puedan dar un mejor servicio a la población a la que sirven. Y asumo que todo ese costo de capacitación y asistencia técnica es aparte del crédito. O sea, es un costo que lo asumen ustedes como fundación. Eso lo asumimos, pero es importante que quede claro, porque me encanta la transparencia. Importante que quede claro de que la tasa de interés que le colocamos a ellos, pues una parte de eso que nos retorna, nosotros lo utilizamos para darle ese apoyo. Están muy complacidas porque es la menor tasa de interés que pueden conseguir en el mercado y sobre todo para este tipo de crédito, pero además por ese mismo acompañamiento que ellas lo necesitan. Rosa, hablamos de 1.800 millones de pesos prestados hasta ahora a asociaciones. Y cooperativas. A su vez, esas asociaciones y esas cooperativas prestan ese dinero a diferentes micro y pequeños y medianos empresarios también. O sea, esta es la distribución. ¿Hay una aproximación en ese estudio o en algún otro trabajo de ustedes al impacto en términos de creación de oportunidades de trabajo que han tenido esos 1.800 millones de pesos en estos cuatro años? ¿El estudio lo aporta? Se basó en esa población. Es importante que eso quede claro. No fue un estudio, diríamos, abierto a toda la población. Es un estudio que se basó en la muestra significativa que ellos utilizaron, o la muestra que ellos utilizaron, se basó en la población que estas instituciones dan crédito. Es una muestra representativa de las personas a quienes ellos les daban el crédito. Por eso, para nosotros nos da tanta satisfacción. Hay otras cosas que salieron en el estudio que también para nosotros ha sido importante y que nos van a ayudar a pautar también trabajos en este sentido, que era algo que estábamos viendo un poco a través de los cuestionarios que se iban llenando. Y es que el 72% tiene un crédito. En ese periodo de tiempo tenía un solo crédito, pero ya había un 28% que ya tenía más de un crédito. En el mismo periodo de tiempo. Es decir, hay microempresarios y microempresarias que no solamente toman un préstamo, sino que ya toman un 23% y ya han tomado unos dos préstamos. Y en la diferencia del 28, un 5%, ya estaban tomando tres créditos o más. Algo que no habla de sobreendeudamiento todavía, porque tampoco se analizó la capacidad de pago de las microempresas, pero que sí nos pone un ojo a visor. Quisimos averiguar cuáles eran esas dos o esas tres instituciones a quien le toma. Y lo que veíamos era que le tomaban a los bancos y a un préstamista, a las cooperativas y a un préstamista. O sea, todavía cuando se toma más de un crédito están acudiendo al préstamista. Entonces, son de las cosas que nos llevan a seguir analizando y aquí hay que tomar también determinadas medidas. En este sentido, ustedes saben que por decreto del Poder Ejecutivo del presidente Danilo Medina, se creó, diríamos, una comisión de análisis y de seguimiento a las MIPIMES, que está conformado por todas las instituciones del área gubernamental que otorgan crédito y que están vinculados además al crédito a través de la asistencia técnica de la capacitación, etcétera, etcétera. Pero también representantes del sector privado y del sector solidario. Y pues ahí, de las cosas que surgieron, nosotros como fundación llevamos este punto, porque ya estábamos viendo que estas cosas estaban apareciendo. Y se ha tomado como un tema de análisis el endeudamiento saludable. Nosotros vamos a llevar ahora una propuesta para una próxima reunión donde vamos a analizar las diferentes aristas que debemos de ver para analizar cómo podemos tener en el país cada vez un mejor endeudamiento saludable. En donde habrá que pensar en la parte de trabajar con protección al cliente. En donde habrá que pensar en cómo nos manejamos con los buros de crédito para que los buros cada vez puedan darnos las mejores informaciones. En donde habrá que pensar en fortalecer la parte de educación y de cultura financiera. Es decir, hay toda una serie de cosas que nosotros como país vamos a tener que involucrarnos un poco más a trabajar en ello. Pero todo eso es bueno. Definitivamente. Y creo que la investigación, que aunque no sea representativa a nivel nacional, nos debe de dar, nos debe no, nos ha dado una señal. Entonces yo creo que por eso estudiar, conocer del trabajo que uno realiza, del impacto que uno hace es esencial. ¿La tasa de morosidad, doña Rita? Hacia nosotros, estas instituciones nos pagan perfectamente, tenemos cero morosidad. Lo que quiere decir que también a ellas le pagan bastante bien. Exactamente. Dice ese señor que se nos agotó el tiempo. Él es que manda. Pero díganme usted una cosa. Yo creo que queda claro el papel que tiene el crédito y el microcrédito. Sobre todo el crédito solidario en la creación de oportunidades. Esa sí. En la creación de empresarios nuevos incluso y empresarias. Esa sí. Hay una gran conciencia a nivel, diríamos, internacional, en Latinoamérica, en países del Asia. Bueno, yo diría que a nivel mundial, la verdad. Porque también hay muy buenas experiencias en África. Y la verdad que aquí en el país podemos... Y las que tenemos aquí en estos últimos cuatro años. Excelente. Podemos hablar muy bien. Podemos dar clases. Y sobre todo porque desde que el presidente Danilo Medina llegó, ha dado un énfasis importantísimo a este sector de Mipines. Es una de sus políticas muy claramente definidas. Que abarca los diferentes sectores, tanto gubernamentales como privados, como del sector solidario. Los ha integrado dentro de su estrategia global. Les ha dado apoyo. Les ha dado respaldo. Cuenta con ellos. Sabe que desde gobierno de manera directa no se puede lograr resolver todos los problemas. Pero también tampoco desde el sector privado, como tampoco del sector solidario. Sino que implica un trabajo, diríamos, más integral. Un trabajo colectivo. Con una visión estratégica amplia, global. Y como decía, integradora. Yo creo que esto es muy importante por también el impacto que tienen las microempresas y en este caso también las microfinanzas, diríamos, en la economía nacional, en la generación de empleo. Ahí en el empleo sí observamos, que habrá que estudiar más adelante, que el impacto no fue tan alto. Fue solo un 3% por encima de quienes tenían crédito con relación a los que no. No obstante, es un 3%. Es un 3%. Y el mantenimiento de los empleos fue bastante elevado. Pero tenemos una cosa muy buena. Y son cuatro años de gobierno próximos. Que se profundizará más. Que nos garantizará un estudio mucho más profundo de esto. Y la solidificación de muchas experiencias que están ahí. Así es. Y que ya tú conoces. De las que nosotros podríamos hablar, pero en otra entrevista. Porque en esta no puede ser. Desde luego, yo prefiero hablar con Rosa Rita que con Lucas Bici. Pero a él a quien le toca. O sea, que hay que respetar los tiempos de la celebración. No haga esa preferencia con Lucas, por favor, delante de mí. Ecomundo, aquí en Ojalá, con Lucas Bici, que viene ahora. Quédese ahí. Gracias, Rosa. Gracias a usted. Un placer estar con usted. La cocina, para mí, era como un sueño. Que lo hice, pude hacerlo realidad. Banca Solidaria cambió mi vida. Pude crear mi propio capital de trabajo. Mi negocio cambió. Y como Lucía, 110,000 micro, pequeños y medianos empresarios han recibido 5,300 millones de pesos en crédito solidario del gobierno de Danilo Medina. Ya yo tengo la estructura hecha. Mi maquinaria la he mejorado. También entramos en la jornada detendida que consiste en la comida de las escuelas. Tenemos un estimado de 2,000 raciones de comida diaria. Más 5,700 unidades de pan escolar. Esto ha sido un impacto. La gente ve este proyecto. Ve esto como una posibilidad de la persona dignificarse, trabajar. Tengo un proyecto de más o menos de 10 personas para trabajar. Tengo un don que nos va a ayudar con los carreros. Tengo la comadre que va a ser la capitana del equipo. He podido continuar trabajando. He podido dar empleo y fundar nuevas esperanzas en personas de mi alrededor que se me acercan. Banca Solidaria es cosa buena. Cambia la vida de mucha gente. Ese era el objetivo. Producir y que otros producan. Adiós. Gracias.